Academia STI inicia este primer periodo académico desde la UNAD con una amplia oferta de cursos, los cuales están disponibles para el público en general. Para este primer periodo del año 2019, la unidad de Academia STI, de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología, tiene la oferta académica de varios cursos, iniciando con el CCNA, que es un introductorio a redes de telecomunicaciones, y también el CCNA2, que es como un seguimiento de la parte de redes y telecomunicaciones. Estos cursos están ofertados a partir para el miércoles 13, usted viene una vez a la semana, y dura de 12 a 14 semanas cada uno de los niveles. También tenemos un curso de mantenimiento y reparación de computadoras, se llama en este caso ITS Asia, que este tiene una duración de 12 semanas y está ofertado para los días sábado de 8 a 1 de la tarde. También tenemos un curso introductorio de Linux Essential, que este dura de 12 a 14 semanas, más o menos estamos hablando de 70 horas presenciales, perdón, 70 horas de duración del curso, 45 horas presenciales y el resto sería virtuales, que es más que todo para la lectura de esta parte virtual. Estos cursos están abiertos para público general, tanto para estudiantes de la universidad, de otras universidades, de centros privados, y para empleados también, y también contamos con ciertos beneficios para estudiantes y empleados de la universidad. Las inscripciones se realizarán en la página edutec.nav.edu.hn. Es importante mencionar que estos cursos iniciarán el próximo 13 de febrero, y cuentan con la certificación de Cisco. La suscripción ya está abierta, tienen que entrar a la página edutec.nav.edu.hn, se registran los que ya son alumnos de la universidad, pues, con el correo institucional ya pueden ingresar, y con la contraseña del correo institucional. Ahí luego buscan la sección de redes y telecomunicaciones, ahí van a encontrar la parte de CCNA, de IT Essential y Linux Essential. Estos cursos son especializados en redes y telecomunicaciones, mantenimiento de computadoras. Estos cursos son unas certificaciones académicas, lo cual, con estos cursos, si usted aquí en Honduras saca el CCNA1 y va a Costa Rica a vivir, y usted quiere seguir con los estudios, ahí en Costa Rica puede sacar el siguiente módulo. Y así son certificaciones académicas internacionales. Y son reconocidas a parte de la empresa Cisco por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para mayor información deben ingresar a la página web AcademiasTi.nav.edu.hn Dania Kirconel, UTV